El primer negocio fue venderle a restaurantes y hoteles porque yo tenía que pagar mi deuda. Y la verdad es que la venta al cliente como tal, demostrador, es muy difícil y es muy cara. O sea, a veces es más caro montar un local que comprar las máquinas. Entonces, yo preferí invertir todo el dinero que tenía en equipo y máquinas y en armar una cocina chida que en armar una tienda para los clientes. Porque la gente, de verdad, es súper complicado de que es que la mesa ya está rayada. O sea, y si no es el lugar bonito o Instagram, me hable, la gente no le gusta. Y esa es la realidad. Entonces, yo tenía que pagar mis créditos. O sea, yo tenía tres meses de grasa y después ya tenía que pagar. Y fue como, pues, yo tengo que pagar la renta. A mi papá me prestó una parte del dinero. Yo tengo que pagar deudas, ¿no? Entonces, empecé a buscar restaurantes. Y aparte, los restaurantes me daban más apertura a ser más creativa con sabores raros que la gente. Entonces, por eso empecé a buscar restaurantes. Me acuerdo que el primer cliente que tuve, ¿se pueden decir? Sí, sí, pero... Y el primer cliente que tuve fue Romea. Y yo me acuerdo que llegué con Armando, que era el gerente en ese entonces, y llegué a decir, hola, vengo a vender helados, mira. Pero no lo conocías tú. No, yo no conocía a nadie en el mundo de los restaurantes. Yo no conocía casi en el Estadante de Guadalajara porque yo venía de estar cuatro años en Ciudad de México. Entonces, yo no conocía a nadie aquí. Yo era para... Pues, no conocía a ningún chico. Nueva de nuevo. Exacto. Entonces, fue como, hola, ¿no? Y ya le empecé a explicar todo lo de los helados y me dice, la verdad, te voy a comprar porque se ve que sabes lo que estás haciendo, no porque seas una buena vendedora. Y yo, ok, gracias. Pues, porque es muy diferente hablarte como cocinera y explicarte de que no, y tiene un pack así. O sea, yo te puedo decir, este helado tiene una materia grasa del 12% y tiene un pack de 260 que está a menos 11 grados y tiene un dulzor del 16%. Y vas a decir, ah, pues, chido, ¿no? Pero, pues, claro, yo no era vendedora, yo era cocinera. Y me dice, te voy a comprar porque sé que se ve de lo que estás hablando. Pero no tengo ni idea. O sea, pero como vendedora no eres buena. Y yo, bueno, gracias. Y después ya empecé a conseguir restaurantes. Ajá, así fue. Pero, a ver, a mí sí me gustaría como indagar un poquito más ahí. Porque justo le platicaba ayer a Goyo que estábamos haciendo ayer o antier que tuvimos una plática para hacer este cotorreo. Planear qué sentido le íbamos a dar y así. Y yo no te había platicado. He tenido como, aparte de lo que he trabajado ahorita de colchones, pues, he tenido dos o tres negocios e intentos de emprendimiento. Ok. Y uno de esos eran unas botanas que estaban muy chidas y las queríamos vender en restaurantes. Y era un pedo. O sea, la banda, neta, les gustaba. Pero así, no, güey, yo no voy a meter un producto que yo no lo creé y no lo voy a meter a mi menú, pues. O sea, ni de pedo. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? ¿Tú cómo lo hiciste? Porque eso a mí se me hace muy interesante, pues. La verdad es que yo siempre llegué. O sea, yo sabía que tenía que llegar con el chef, ¿no? Porque si llegas con alguien que no es el chef, no te van a comprar. O sea, probablemente o no te compren y eso. Y sí me tocaron restaurantes. Me acuerdo perfecto que el primero que rompió así mi corazón, que dije, no manches, ¿qué hago? Fueron los de Sagrantino. Yo llegué con el de compras. Oye, mira, no, muchas gracias. No me interesa. Y yo, oye, pero al menos prueba. No, gracias. Yo tengo mi proveedor, no lo voy a cambiar. No manches. Pero así, súper mamones. Ni siquiera me dejaron pasar. Ni siquiera, o sea, nada. Fue como... Y para mí fue como, no manches. ¿No? Fue difícil porque apenas iba empezando y sí dije, ah, no manches. Y después ya... ¿No tienes idea, carnal? Sí, fue como, rompiste mi corazón, gracias. Y yo como de, bueno, pero al menos pruébalo. Y me decían, no, no me interesa, gracias. Y yo, bueno, déjame hablar con el chef para enseñar. No, mi proveedor me gusta y no lo voy a cambiar nunca. Y yo, ok, gracias. Ya me voy. Llégale. Sí, o sea, pues sí. O sea, pero ni siquiera me dejaron pasar al restaurante ni enseñar el helado, nada. Así, y eso me acuerdo que rompieron mi corazón en mil pedacitos. Y dije, ah, no manches. Sí, 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 te feo. Pero pues ya después aprendes que, pues al final hay muchos clientes y hay mercado para todos. Es parte del show. Exacto. Y sí, es difícil. Hay restaurantes que hasta la fecha no dicen que son mis helados. O sea, que yo he ido a cenar al restaurante, sé que son mis helados y les digo de que, ay, ¿el helado de dónde es? Ay, lo hacemos aquí en casa. Y yo, ay, les queda increíble. Felicidades. No manches. Sí, o sea, eso ya depende de los restaurantes. Y sí, tienes que ir como enfocada a que el chef te reciba y no dejarle las muestras de helado a alguien que no es el chef porque las van a probar y no se las van a dar. O sea, nunca se las van a dar el chef y se las van a comer ellos. Eso sí, también lo aprendí.